¿Qué es la menstruación? ¿Qué es la menstruación? Y tal vez como una visión más utópica, el posicionamiento también político o personal, viéndolo como un idóneo de compartirlo también con otras personas. Pero realmente la práctica de ciertas estrategias como el uso de estrategias menstruales para todos los días de una manera no tóxica, como el abandonar el uso de desechables, pensando que también los desechables es una estrategia menstrual que te la provee el Estado. y que de ahí también se condiciona mucho de los recursos que tiene el Estado, pues al Estado le conviene que este 52% poblacional, en la medida de lo posible, sea una población cautiva de consumir una estrategia menstrual para tener libertad y acceso a muchos espacios laborales, escolares y sociales. Piensen en ir a su jornada laboral o escolar sin algo para menstruar. No es que biológicamente les pase algo, sino más bien que está restringido. Entonces esas estrategias, pues de ahí se enriquece mucho el capital. Me era muy incómodo usar las toallas de chavos, porque ocupaba muchas y aparte de que ocupaba muchas, me hacía rosaduras en mis ingles y me sacaba gananitas. Padecía bastante mi menstruación, porque siempre con cólicos fuertes, sangrado abundante y el estarme cuidando de no mancharme porque se iban a burlar o cualquier cosa de ese tipo. La falta de acceso a ciertas estrategias o ciertas opciones de ser educadas, de poder utilizar o simplemente de poder hablar, podía ser la gran diferencia entre una experiencia satisfactoria, plena, potencializadora, o una vivencia restrictiva, dolorosa, insatisfactoria sobre el menstrual. Al ir al ginecólogo es justo cuando tienes como un desajuste, o sea, cuando algo ya está como mal, pero la visión que se tiene cuando vas es muy medicalizada, entonces tampoco te da muchos elementos para no volver a caer en el mismo error. Generalmente solo medican la situación para solucionar esa situación en específico, pero no empoderan para que tú no tengas que tener que regresar cada cierto tiempo. Me hicieron un mal diagnóstico de por qué mis ciclos eran tan dolorosos, pero pues que era normal. Yo me medicaba muchísimo para no tener cólicos, o sea, llegaba al grado de que en la secundaria me sacaban de clases porque no aguantaba el dolor y era fuerza y inyecciones. Si en este momento, por ejemplo, la mayoría de las menstruantes iniciara desde su monarca o desde su primera menstruación con copa, solo ocuparía de tres a cuatro copas para toda su vida y eso ya es un golpe grande para el sistema capital. Las copas, su uso es con una técnica, generalmente vienen por tallas. La talla se diferencia por el diámetro, la capacidad, el tamaño, y va a depender del tipo de material. El tamaño se va a determinar con un cuestionario, y eso es bien importante y creo que esa es como una gran pauta que hace una gran diferencia desde la visión de menstruación consciente. El que te acompañe a alguien y que no estés gregaria a cometer errores que tal vez no eran necesarios que vivieras. Entonces la asesoría es una parte bien importante de la menstruación consciente. Una manera de resignificar, si te fijas, aunque la utopía es que las personas se logren en algún momento posicionar políticamente entendiendo todo lo que significa el renunciar a lo que el sistema te da, el que practiquen menstruación en menstruación, eso por sí mismo ya es un acto político desde su propia corporalidad y va a impactar generacionalmente. Entonces me parece que es como la forma más humana de que se pueda resignificar. Al menos yo sí me sigo identificando con esa palabra conciencia, o sea, me encuentro como en esta parte del proceso, además de que la complemento con algunas otras cosas, como darle un uso en el hogar a mi sangre, ahora que ya está más pura, más limpia, no sé, en las plantas, en el maquillaje, en hacer siembra. La manada es todas las mujeres que van o asisten, tanto al consultorio como a los espacios itinerantes como los mercados y los conversatorios o los talleres a informarse, formarse y compartir con otras mujeres. De pronto yo ya me sentía diferente y no supe como en qué momento o qué tan rápido fui como escalando o desenvolviéndome en eso, porque ya lo sentía como natural. Entonces fue así como, ay, ok, respaldo. Y ahora lo empiezo a ver distinto, es como, ámate, porque tu menstruación es vida, de verdad es algo muy nutritivo verlo de esta forma, te llena el alma, te hace sentirte más sin confianza contigo. ¡Te llena el alma! ¡Gracias! ¡Dos despagèmes no por pasar! Aquí los del señor ¡Te lleno de rulingón! ¡Cómo están todos juntos! ¡Por ti!